¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es un vídeo que me pidieron muchos en mis redes sociales sobre esta promoción que está sacando el exchange de Huobi donde vas a poder tener 300 dólares gratis. Sí, es una locura lo que estoy diciendo. Es posible y te voy a contar en este vídeo. ¿Te interesa? Vamos a la intro y te cuento cómo hacerlo. Bueno gente, nos encontramos en Huobi. Huobi es un exchange bastante reconocido ya que es viejito, es una de las primeras plataformas que surgió para comprar criptomonedas y bueno, ahora está de aniversario. Pues es el que está sacando esta cuestión. Está tirando la casa por la ventana gente. Bien, acá está. Completo la tarea y se consigue un bueno de bienvenida de 300 dólares y 40 dobles. Nada, es interesante. Para poder hacer esto, lo primero que tienen que hacer obviamente es registrarse. De hecho, le dan aquí y les va a aparecer de esta manera de ver si regístrese y obtenga estos 300 dólares ahora. Así que tienen que registrarse, verificar la cuenta y ahora sí les explico lo que tienen que hacer. Cuando ustedes, digamos, se registren y verifican la cuenta, ya van a poder obtener 20 dólares por registrarse. Son tareas lo que tienen que hacer. Las tareas son súper sencillas. Depende de la complejidad. Ustedes eligen cuál quieren hacer y van a reclamar este dinero. Antes de explicar las tareas, quiero que vean que acá están todas las reglas de esta promoción, digamos. Voy a poner acá en español para que lo podamos leer. Les leo rapidito como para que más o menos tengan una idea. Es el bono de bienvenida, solo disponible para nuevos usuarios. Después del registro, recuerde completar las tareas del usuario dentro de los 15 días. El bono de velocidad 2 es durante las 72 horas del registro. El bono original era hasta 15 días después del registro. El bono de velocidad 2 es solo para recompensa de tarjeta de puntos. No se aplica en recompensa simbólica. Yo les leo todo esto y después les explico. Si, ustedes escuchen. Hacer cualquier depósito en cualquier cantidad de Huobi se califica como un bono de depósito. Puede calificar en el bono de invitación una vez que su amigo o invitado haya reclamado cualquiera de las recompensas comerciales bajo las tareas del bono de bienvenida. Para la tarea de Huobi, EAR debe mantener su saldo con un mínimo de 200 USDT durante dos días. Ahora lo vemos todo esto, no se preocupen. Yo les explico bien en detalle cómo es. Completa cualquier operación de Huobi Futuro y califica para el bono de negociación de futuros. Esta campaña no está disponible en los usuarios para China, Singapur, Venezuela, lamentablemente, Corea, Cuba, Siria y Sudán. Huobi se reserva el derecho de descalificar a los usuarios que participen en cualquier comportamiento deshonesto y de suspender las cuentas de cualquier caso comprobando el registro de varias cuentas. A vos, al verificar la cuenta, ya el tema de las multi-cuentas no se aplicaría, pero bueno. Bien, después tenés preguntas frecuentes, pero esto ya más que todo es la plataforma de Huobi que no tiene nada que ver con esto. Así que bueno, las tareas son las siguientes. Les explico cómo es la cuestión. Ya dijimos que por registrarte ya te van a dar 20 dólares. Todo esto que estás haciendo, o sea, lo haces y ya lo puedes retirar. No hay que hacer ninguna cosa rara. Después, si querés pedir más recompensa, podés obtener 30 dólares, pero tenés que hacer un depósito. ¿De cuánto? El mínimo es 0.01 para obtener 30. O sea, 0.01 de queda, o sea, no dice ninguna criptomoneda. O sea que lo que quiere decir es que podés depositar cualquier criptomoneda y ya con eso podés reclamar estos 30 dólares. Ya con esto tenemos 20 dólares, 30 dólares, ya tenemos 50 dólares totalmente gratis por hacer esta tarea. Y el depósito que hagas en la plataforma, que es de esta tarea, lo vas a usar para hacer las siguientes tareas. Por ejemplo, acá te dice spawn de trading. Lo que tenés que hacer es completar una operación de trading y vas a reclamar 40 dólares. Solamente tenés que cambiar una moneda por otra. Básicamente, es lo único que tenés que hacer. Así que vamos con la primera. Registrarnos, bueno, yo ya tengo registro, así que ya lo cumplí. Segundo, vamos a depositar dinero aquí. Les muestro cómo se hace, porque igual yo lo voy a hacer también. Vamos aquí a la plataforma, vamos a finance, resumen de activo. Y aquí para depositar, vamos aquí a la parte de depósito. Elegimos la moneda que queremos, en este caso, depositar, que yo la hice con USDT por la red de ERC20. Y me voy a mi plataforma favorita, Binance, por supuesto. Voy a billetera, billetera spot. Y me encuentro en esta parte. Voy aquí a retirar. Y elijo la moneda, en este caso, de lo que es USDT. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá. Copiamos la dirección. Nos volvemos acá. La pegamos. Vamos a elegir la red de TRC20, que es la que habíamos elegido. Y vamos a poner un monto de enero. En este caso, yo ya hice un depósito, pero bueno. Yo puse 20 dólares. Literalmente. Literalmente. Puse 20 dólares. Y en mi caso, me llegó 19. Y se la puedo mostrar aquí. Entonces, yo me llevo 19 dólares, que lo vamos a ver aquí. En Finance, vamos a ver. Cuánta Fiat. Perdón. Sería en la parte de Exchange. Si bajamos, vamos a ver que tengo 19 dólares que mandé a la plataforma. Lo había mandado 20, me cobró un dólar por la comisión. Nada. Lo único que teníamos que hacer era eso. Yo puse 20 dólares para que vea que realmente con 20 dólares ya podés reclamar esta cuestión. Después, ¿qué más? Lo siguiente que nos pide es hacer un trade. Esto ya es un poquito más complicado. Tradea hasta 2.000 dólares por el valor de cripto en lo que es el Trading Spot. Y vas a obtener 50 dólares más 40 dólares. Lo que tenemos que hacer es sencillo. Vamos aquí, por ejemplo, a lo que es trading. Vamos aquí a Exchange. Y si conoces un poco acerca de trading, lo único que tenés que hacer es cambiar diferentes monedas hasta llegar al valor de 2.000 dólares en ganancia. Así que bueno, esto se lo dejo para que ustedes vayan probando. Los que saben un poquito de trading, lo van a poder hacer y los que no saben, no lo hagan. Esta parte ya se lo dejo a criterio de ustedes. Había una tarea que quedó que era esta de 40 dólares, que esta es súper fácil de hacerla. Y era básicamente cambiando una moneda por otra. Eso sí lo podemos, eso lo hacemos súper fácil. En este caso, por ejemplo, vamos a ir a VCDT. No, vamos a ir a DAI. Vamos a ir a DAI, ponemos DAI VCDT. Y lo único que cambiamos es una moneda estable por otra. Hay una pequeña comisión que se va a estar llevando a la plataforma, que básicamente por eso es el negocio de la plataforma, que es el spread. Es el precio de compra y de venta. La diferencia entre uno y otro. Entonces lo que vamos a hacer es, en precio de mercado, vamos a darle acá, y le vamos a comprar DAI con los VCDT que tenemos. Seguramente nos quede con 18 dólares y tanto. En 18 dólares con 99. Un pequeño porcentaje de dinero se llevó a la plataforma solamente por el intercambio. Ya con eso es la primera tarea que nos pedía para reclamar estos 40 dólares. Después tenemos que jugar un poquito con el trading. Vuelvo a decir, esto ya depende si sabéis hacer trading. No me quiero distender, digamos, explicando toda esta parte porque eso ya depende de ustedes si saben y demás. Igual en el canal he dejado varias opciones para que aprendan trading. Después tenemos más recompensa que es invitar amigos, vas a recibir 10 dólares. Crearte una Call Wallet, es una Wallet de Huobi. Después de hacer trading en futuros, vas a recibir 10 dólares más. Y por último, esta parte que la verdad que es súper sencillo, se les voy a mostrar ahora cómo se hace. Es depositar 200 VCDT en Huobi Air durante dos días, que ahora lo vamos a ver. Y vas a recibir 10 dólares adicionales. ¿Por qué dos días? Porque en las preguntas frecuentes, como habíamos visto, donde está acá, que teníamos que depositar durante dos días para recibir estos 10 dólares que te da poder hacer esta cuestión. Es un staking. Acá no hay tanta complicación, ni vas a perder plata, ni nada. Es decir, estos 200 dólares vas a recuperar más el interés que te dé la plataforma por dejar bloqueados estas criptomonedas durante el tiempo que corresponde. Bien, les cuento cómo es. Vamos aquí, vamos a ir a Finance, Huobi Air, y fíjense la locura de lo que está pasando con esta opción. Bueno, fíjense que acá dice, gane hasta un 50% de API en sus criptos de forma segura y sencilla. Esto es como un plazo fijo donde dejas criptomonedas por el tiempo que corresponda y te dan intereses en la misma moneda. Y los porcentajes son una locura, gente. Bueno, obviamente esto no va a ser por mucho tiempo porque es una promoción. Pero está bueno, está bastante bueno. Acá te dice, por ejemplo, USDT 88% durante 7 días. Pero tenés que hacer para poder ganar este bono de 10 dólares, 200, ¿sí? 200 dólares por dos días. No es mucho, son dos días. 200 dólares, la verdad está bueno. Ahora, si es que querés obtener estos 10 dólares que te está regalando... Perdón, estaba acá en la cara. 200 dólares. Si es que querés tener esos 10 dólares que te está dando por esta promoción. Si no, no pasa nada. Igual el staking es brutal, gente. Es brutal. Después tenés Bitcoin, Ethereum, Don... Si, tenemos varias monedas. La única que tenés que hacer es depositar 200 dólares durante dos días. Dale acá a suscribir. Y pones esos 200 dólares. Y le das aquí a suscribir. Cuando le das a suscribir, nada. Vas a recibir la recompensa durante esos dos días por 88% de interés. Y además vas a ganar 10 dólares. La verdad que está muy bueno. Obviamente que esto no es perdurable en el tiempo. Digamos, es una promoción. Son 7 días nada más. Y listo. Pero nada, está bueno. Está bueno como para aprovechar. Así que tenemos varias opciones para ganar dinero con esta promoción que está sacando Huobi. Y lo que yo les recomiendo es lo siguiente, gente. Yo les expliqué cómo es que funciona cada una de estas tareas. Ustedes elijan la que más les gusta. La que más les haga sencillo y fácil. Que se yo. Registrarse, hacer un depósito, hacer un intercambio de una moneda por otra. Eso es sencillo entre todos. Invitar a la persona si quieren. Crearse la wallet. Lo que es el staking. Si, es fácil. Digamos, no es complicado. Eso depende de ustedes. Lo que ustedes quieran hacer. O sea, las tareas que ustedes lo vean como sencillo hacer. Aprovechen y saquen dinero. Esto no tiene mayor complicación. Y todas las preguntas que tengan referente a todo esto están acá. No tengo más que decirles. Pero bueno, como sé que varias personas me estuvieron diciendo que haga este video por esta oferta que estaba sacando Huobi. Es dinero sencillo, fácil. No hay ninguna complicación en esto. Está todo súper explicado. Y bueno, estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo. Ustedes querían este video. Aquí está. Espero que les haya gustado y les haya servido, gente. Si es así, dale me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Recuerden que estamos muy activos en el canal secundario. De hecho, hay una sorpresa para ustedes que estamos preparándola para fin de año. Referente a lo que es el canal secundario. Sé que les va a gustar muchísimo. Así que esténse atentos. Sobre todo vengan a Telegram, a Instagram. Que yo todo lo comunico por ahí. Es mucho más fácil. Ya que obviamente grabar y editar y todo es mucho más tardado. Así que bueno. Nada más, gente. Gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.